Aurora tuvo su práctica principal de la semana en el estadio Félix Capriles preparando el duelo clave de este domingo ante Real Potosí El técnico Ferrufino tiene dudas en el pórtico porque ayer probó con el argentino Agustín Cousillas a la espera de una notificación de la sanción para el golero por su roja directa en el clásico ante Bilserman Si no puede atajar el argentino estará nuevamente David Torrico Con respecto al equipo que jugó ante Destroyers Además de Cousillas, Eric Cano, Brian Araníbar y Emilcar Velasco ingresaron al equipo titular en la práctica formal de fútbol que Ferrufino realizó ayer en el principal recinto deportivo de Cochabamba Ferrufino no podrá contar con Charles Asilva y César Lamana para recibir al conjunto de la Villa Imperial debido a que ambos se recuperan de una pubalgia y un desgarro respectivamente El equipo del pueblo ingresa en la recta final de su preparación para afrontar un partido de 6 puntos este domingo ante Real Potosí